Le recibimos a Juan, un amigo de la casa, Jack. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias. Todo bien, todo lindo. Bueno, siempre es un gusto recibir. Muchas gracias por la invitación. Disfrutamos mucho cada una de tus visitas. Para mí es un gusto venir también. Bueno, y es con una propuesta muy dulce. Hoy un muy dulce, sí. Muy dulce. Un dulce, intentamos que sea saludable, dándole una vueltita de rosca. Y es dulce, pero su punto máximo lo alcanza en frío. Así que podríamos decir que es un alfajor de verano. Muy bien. Exactamente. Bueno, acá ya los tenés. Ahí hay algunas versiones armadas. Y ahora vamos a ir armando desde cero. Muy bien. El paso a paso. Y bueno, vamos a armar acá entre todos un par de alfajores. Bueno, mirá lo que son esos super mega alfajores. Se ven irresistibles. Juan, ¿relleno de...? El relleno es una mezcla de mantequilla de maní y dulce de leche. Me parecía. Me parecía. Y viste cuando ves eso opaco y decís, esto es pasta de maní. Qué rico. Tal cual. Y la masa es de harina de lino y centeno. Harina de lino y centeno. Y fermentada con masa madre. Muy bien. Con nuestra masa madre. ¿Qué sabor le aporta o cómo podemos definir un poquito el aporte de utilizar este tipo de lino y centeno que es bastante diferente a utilizar una harina más tradicional, no? Totalmente. Totalmente. Lo primero es que el lino no tiene gluten. No tiene gluten. Sí. O sea que va a ser más liviano y va a ser más tolerable para aquellos que les cuesta tolerarlo. Y además el centeno es de las que tienen gluten, es de las que... El lino aporta mucha... O sea, tiene un sabor muy fuerte. Sí. Y el centeno da como un poco más de cremosidad, digamos, a la masa. Muy bien. El lino es un poco más áspero. Buenísimo. Bueno, empezamos. Empecemos. Yo dispuesto. Así que lo que vamos a hacer primero es... Primero vamos a saludar a los amigos. Está Nico que nos ha venido a visitar. Nico Lucero en este caso. La otra vez ha venido Nico Weichel que también le mandamos un salud que quedó en la pana entregando pedidos. Muy bien, muy bien. Hoy es día de la entrega, así que... Bueno, ¿a poquito nos van a ir visitando todos? Sí. Van a pasar todos. No te preocupes. Muy bien. Vamos a encontrar recetas a todos acá. Sí, claro. Siempre hay algo para mostrar, así que... Bueno, esto arranca con manteca. Arranca con un poco de manteca. Lo que vamos a tratar de hacer acá es como técnicamente se llama un cremado, pero lo vamos a hacer de la manera más casera posible. Si tenemos batidora, batidor inteligente, por ejemplo, etcétera, cualquiera de sus versiones, lo hacemos con batidora. Ajá. Pero si no, lo podemos hacer con la mano como lo vamos a hacer ahora o con una mini pimer. Yo no traje para no hacer tanto ruido, pero va a funcionar, bárbaro. Y los elementos que podemos utilizar son este batidor de mano, una espátula como esta, y después puede ser una cuchara o un tenedor, sobre todo para romper la manteca. Muy bien. Bueno, ¿el cremado entonces con manteca? Manteca, un chorrito de aceite, yo voy a usar aceite de oliva, pero pueden usar cualquiera, el que quieran. Vean muy bien el aceite de oliva, ¿no? En las recetas. Le da un toque, le da un toque de... Bueno, claro, voy a tomar un mate. Toma un mate, por favor. Por favor. No, 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 me trae. Y bueno, está muy bien. Muy bien. No luches contra la corriente de este programa porque vas a fracasar siempre. De la azúcar, la particularidad también. Para ponerlo un poco más, o sea, aporta dos cosas, la azúcar mascavo, que es la que usamos. Una es que tiene un grado de extracción anterior a la azúcar común, por lo tanto tiene mucho más nutrientes, está mucho más pura, es más saludable y además de que le aporta color, aroma y un sabor distinto a la masa, no es lo mismo. Eso te iba a decir, el aporte de sabor es otra cosa, ¿no? No, le da como esa textura y como ese sabor como a una melaza. Exactamente. Más a caramela, con la temperatura también se da caramela. Y si no tenés de esta y tenés de blanca común, la receta va a salir, pero créeme que va a cambiar mucho el color de la tapa. Fíjate que las tapas son oscuras, si bien las áreas son oscuras, pero la... El azúcar también lo definen, ¿no? El azúcar, exactamente. Después, respecto de la manteca, tenemos dos opciones. Una es trabajarla a temperatura ambiente, más bien blandita. Sí. Y la otra es trabajarla dura viniendo de la heladera. Técnicamente, de hecho lo pueden probar si quieren, vamos a lograr dos puntos de la masa. Si trabajamos con la manteca fría, la masa nos va a quedar como más arenosa. Esa es lo que yo busco. A mí me gusta que quede como más ruda, más arenosa. Sí. No tan suavecita. En teoría, si trabajamos con la manteca pomada, vamos a lograr una, y sobre todo en batidora, vamos a lograr una mucho más, bueno, de terciopelo, digamos, mucho más suavecita. La masa más suave. Exactamente. Bueno, acá vamos a trabajar con este, que tiene sus pros y sus contras. Exactamente. Es muy flexible. Es más lindo el de acero, claro. Pero vos fíjate que con cualquier cosa se logra. Sí, exactamente. Con cualquier cosa se logra. Acá la manteca no nos puede vencer. Y la manteca y azúcar se van a fundir y se van a formar este cremado. Exactamente. Están quedando unos cositos de manteca adentro, pero ya estamos. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tremendo. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos con este cremado? Le vamos a ir incorporando los ingredientes de a poco. ¿Sí? Dejame que saco esto. Lo primero que tenemos que... Yo te asudo, decime que es el Juan. Dale, es el huevo. Bueno. ¿Acá? Sí. ¿Querés que lo rompa acá por el huevo? Porque si nos llega a... Oh, ¿qué le pasa, señor? No puede. Es de juguete. No sé si decirlo o no. Es huevo duro. Chicos. Qué paradójico, ¿no? Bueno. Lalo, por favor. Gracias al director por decirlo conmigo. No, ¿no te pasa a veces cuando haces huevos duros? Sí. ¿Que se te mezclan? No, claro, y se mezclan a veces. Pero hay que creerle con un figurón ahí. Te pasa. Sí. Vos consumís mucho. Sí. Bueno, puede pasar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, esto ya estaría entonces. Eso ya estaría. Sí, no, no necesitamos más. Mezclamos. Bueno, listo, integrado el huevo. Sí. A ver. Integrado el huevo le vamos a agregar la masa madre. Como siempre, después vamos a tener toda la receta pesada. Muy bien. Los ingredientes pesados. De masa madre, para nosotros lo que estamos armando acá, es una receta para que te saquen unos 8 alfajores, más o menos, de ese tamaño. Bueno, son súper contundentes. Sí, súper, súper, sí. Sí, sí, sí. De masa madre, dos cucharaditas que son entre 100 y... entre 50 y 100 gramos. La integramos. Esa masa madre es de harina de trigo, pero la podemos... de harina de trigo integral. Podemos usar cualquier tipo de... de harina que va a salir. Después de esto, después de integrar la masa madre, lo que hacemos es terminar de integrar... Ah, ¿y qué función va a tener la masa madre? Te falto preguntarme. ¿Qué función va a tener la masa madre? La masa madre va a tener la función de polvo de hornear. Viste que en estas recetas dulces, generalmente, en vez de poner levadura o algo así, le ponen polvo de hornear. Sí. Va a cumplir esa función, o sea, que va a hacer que crezca un poquito en el horno. Y además, como la vamos a amasar hoy, la vamos a estirar y cocinar mañana, va a fermentar. En ese tiempo va a hacer que fermenten las harinas y eso es lo que nos va a aportar un grado de, bueno, mucho más sabor y más saludable, porque va a ser mucho más digerible para nosotros todos los nutrientes de la... bueno, de todos los ingredientes que estamos agregando, pero sobre todo de las harinas. Muy bien. Agregada la masa madre, dijimos que le vamos a agregar un chiquitín de sal. Sí. Un chiquitín, depende del nivel de contraste que nos guste, entre lo dulce y lo salado. Y las harinas, que bueno, como habíamos visto, es lino y centeno. En partes iguales, después si las empiezan a hacer, se pueden dar cuenta de la fuerza que tiene el lino en el sabor. Por lo tanto, si les gusta más, se puede subir un poquito el lino y bajar en ese también la proporción del centeno. Hay que mantener la proporción. Claro, la proporción de harina hay que tratar de mantenerla, porque si no, o nos va a quedar muy líquida la masa o se nos va a poner muy espesa. Bien. Yo estoy muy tento de hacerlo con la mano, pero no lo voy a hacer con la mano, lo voy a seguir batiendo con el... No, dale. Pero en casa se re puede... Dale, acá también se puede, pero sí. No, no lo necesitas más. No, no lo necesito más. Muy bien, bueno. Vamos a hablar de eso, de siempre incorporar harinas, de hacerlas harinas diferentes y de hacer las cosas uno mismo, ¿no? Es muy valioso. Bueno, nosotros trabajamos con harinas agroecológicas además, pero ya el hecho de empezar a trabajar con harinas integrales o de cereales alternativos es muy valioso para nuestro... De hecho, te voy a contar algo. El otro día estaba mirando un documental que era sobre cómo vivir 100 años. Sí. Y van analizando diferentes casos de gente longeva en diferentes regiones del mapa y este lugar era en Cerdeña y analizamos justamente la población y hablaban de que hacían sus propias pastas con la harina propia de ahí, que usaban centen, usaban... Los consumos, analizaban los consumos, ¿no? Exactamente. No es lo mismo, dice esta gente, que llega a 100 años comprando un paquete de fideos en un supermercado que amasando los tallarines o lo mismo. Si están comiendo harina, sí, pero es otra harina. Es otra harina. Es otro tipo de... No es que dejaron de comer, sino que nunca incorporaron como la parte más industrial del alimento. Exactamente. Con todo lo nocivo que... Exactamente. Sí, sí, sí. Y allí viene, ¿no? Además, Cerdeña, una belleza el lugar. Una belleza el lugar y la gente longeva también era increíble porque el estado que tenían, cómo se conservaban y lo bien que estaban y mostraron eso. El secreto está en la comida. Mirá qué bueno. Bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, allí entonces ya tenemos la masa lista, Juan, ¿verdad? Esta es la textura que buscamos. Es tipo una pasta, un puré, una arena, claro, exactamente. Esto, hay dos formas de trabajarlo ahora. Yo recomiendo... ¿No lo dejamos descansar y enfriar o sí? Sí, eso te iba a decir. Pero hay dos formas. O sea, sí o sí frío, porque no la vamos a poder tocar ahora. Pero sí que para llevar el frío la podemos llevar así tapada, que estaría bueno hacer la prueba. De hecho, yo traje una masa que ya está enfriada, así. Y la otra es darle una estirada con la mano sobre papel manteca y ya dejarla, o sea, llevarla a la heladera ya planchadita. Eso nos va a ahorrar que mañana, cuando lo vayamos a estirar, le tengamos que dar menos tensión y menos calor a la masa cuando la tengamos que trabajar, ¿me entiendes? Es como que ahora ya la cosa, ya la... Ya la vas dejando un paso... La estiramos un poco, ¿no? Muy bien. Si al otro día, que es lo que vamos a hacer ahora, que lo trajimos así como desafío, la tenemos que tocar mucho, va a agarrar un poco de calor y la manteca se va a empezar a aflojar y además no va a estar tan... Muy bien. Y cuando trabajamos demasiado las masas que no requieren, ¿no? Bueno, todo este tipo de contacto y de calor, bueno, se ponen como mucho más pesadas, más duras, ¿no? Sí, y pierden consistencia, también es más difícil de lograr la tapa perfecta porque se te empieza a mover o a desarmar. Muy bien. ¿Quieren que ya saquemos la masa siguiente, el paso siguiente? La sacamos para ver, bueno, cómo es que queda, ¿no? En casa lo dejamos descansar a esta masa, a esta preparación, de un día para el otro, en heladera, Juan, ¿no? En heladera, sí. De la noche para la mañana la tapa es perfecta. En realidad, con cinco o seis horas está bárbaro. Muy bien. Pero le hemos tenido incluso masa de una semana en heladera y se la revancan a nivel salubridad. Mirá cómo se unifica. Es el tono integrado, sí, te iba a decir. No, y además cómo, bueno, se oscurece un poco más la masa, ¿no? Exacto. Sí. Otra cosa también es que vienen azúcares mascados con diferentes tonos. Claro. Mientras más oscura consigamos, más oscura va a ser la masa también. Muy bien. Bueno, la dejamos entonces ahora la masa, en un ratito volvemos y vemos cómo avanzamos con esta exquisita receta de alfajores con masa madre y con harinas no tradicionales. Alternativas. Alternativas, ¿eh? Me encanta, me encanta. Todo lo que está bien. Yo te voy a ir a comer en un mate. Muy bien, muy bien. Seguimos con... Muy bien. Bueno, nosotros seguimos desde la cocina porque esto es alfajores. Bueno, se vienen con todo. Está en marcha. Vamos a contarles, Juan. Vamos a contarles. Hay un extra, hay un realito. Sí. No, que ya estuvimos probando. Y que están increíblemente ricos. Muy buenos. Probamos las tapitas solas, Lalo, ¿no? Muy buenas, sí. Me alegro, me alegro. Me gustaron un montón. Mirá, ahí te las muestro un poco. Muy bien. Mientras tanto vos vas estirando entonces la masa. Yo voy estirando esta masa, que es la masa que viene de la heladera. El grosor es muy a gusto. Depende mucho de lo que cada uno quiera sentir de masa en cada bocado. Yo te diría no más de un centímetro. A mí me gusta que sea grueso y que después tenga un buen relleno. O sea, que queden como tres capas bien gruesas. ¿Onda alfajor de maicena? Exacto. Bien compensado. Igual, Juan, es una masa que no crece, ¿no? Crece, se va a despegar, pero un chiquitín. O sea, un chiquitín va a moverse porque tiene la masa madre. Lo que sí es que, bueno, no tiene tanta estructura de gluten, entonces no se va a inflar, digamos. Claro, muy bien. Bueno, esto no es más que, ¿vieron? Me retaron, así que me puse guantes. Mi equipo, mi equipo técnico me dice, te fui a comprar un par de guantes y usalo. Claro, muy bien. Todos tenemos un productor que nos reta, Julieta, ¿no? Sí, mirá, muy bien. Bueno, cortante es también la medida que más nos guste. Este es un cortante bastante grueso. Este es un cortante mediano. Los alfajores y las tapitas están hechos con este. Acá no sé si alguna vez han hecho alfajores, pero no es más que ir montando el cortante sobre la masa. Exacto. Cortando y cortando. Vamos a ver la diferencia entre una tapa y la otra. Esta sería una tapa del cortante más grande. Y esta es una tapa del cortante más chico. Más peque. Bueno, o sea, un alfajor con esa tapa es un alfajor súper, súper... Contundente. Contundente. Enorme. Ya esos están hechos con esta un poco más chica, así que con esa más grande... Parecía de más grande. Súper intensa. Bueno, así entonces llevamos estas tapitas a una placa. Una placa la enmantecamos. No tenemos más que, como bien vos dijiste, no van a crecer demasiado, sobre todo no para los costados, así que no hay problema de encimarlas. Ocupar bien todo el espacio. Exactamente. Con la masa que nos queda a los costados, otra vez la podemos estirar de nuevo ahora en esta instancia o podemos armar bollito, estirarla un toque, o sea, aplanarla y llevarla al frío. Y desde el frío después de nuevo estirar un poco más, que va a ser más fácil, ¿no? Ajá. Si se nos... Si agarra temperatura ambiente... Claro. ...te va a quedar muy difícil de armarla, sobre todo de levantar la tapa. Viste que hay algunas recetas, Juan, que de pronto a lo mejor en esta instancia los llevan un toquecito más al frío. Puede ser. Puede ser, ¿no? Sí, sí, puede ser. Para que se conserve aún más la estructura. Exactamente, para no perder la estructura por ahí. Si no tiene... Bueno, eso. Si los ingredientes no dan mucha estructura, sobre todo las que no tienen huevo y demás, sí está bueno meterle un poco de frío. Volver a enfriar un poco. Ahora, con este bollo lo que te decía, estirar de nuevo, palote, o estirar un poquito frío y después de nuevo formar las tapas. Bueno. Estas al horno, 15 minutos. Esto está medido, cronometrado por el equipo técnico. Muy bien. Hicimos muchas pruebas. Sí. 15 minutos a 180, entre 180 y 190 grados. Salen perfectas. Por ahí, cuando salen, parece que están húmedas y que están crudas, pero en realidad no. Si nos pasamos mucho y queremos lograr la crocante, ya apenas sale del horno, después cuando se enfrien se secan mucho. Muy bien. Bueno, están un poco húmedas cuando salen del horno, pero justamente porque están con temperaturas. Exactamente. Después quedan bien. Después quedan así, así como lo vemos ahora. Y bueno, vamos a tratar de armar un alfajor. Dale. Que esto no es más que mezclar dulce de leche y mantequilla de maní o pasa de maní en las proporciones que quieran. Si lo quieren, menos dulce, con más mantequilla. Y si quieren, bueno, si les gusta mucho la mantequilla de maní, incluso se puede hacer solo de mantequilla o solo de dulce de leche, se le puede agregar coco. ¿Y qué dulce de leche? ¿El repostero tiene que ser o no? Lo hicimos con los dos. El que más nos resultó es el repostero, sobre todo para conservar la estructura. A mí de sabor me gusta más el común. Sí. Está menos cocinado, es más suave. Sí, está, Juan. Pero bueno. Tengo una pregunta, Juan. Para hacerlo solo de pasta de maní, ¿no corremos el riesgo de que se nos quiebre la tapa? Porque es muy dura la pasta de maní. Claro. ¿No tenemos que meter algún otro producto? ¿Y si le das un poco de temperatura a la mantequilla de maní? No mucha, o sea, como apenas. Apenas, unos segunditos de microondas. Dejarlo ponerle el día a temperatura ambiente, batir bien y probar. Depende de la marca y depende como la... Para ver la textura, claro. Sí, exactamente. Por ahí le podés, si le querés un poco más liviana, la metés en una procesadora con un poquito de aceite de oliva, de aceite común. Con aceite de coco. Claro, aceite de coco. Sí. Y eso va a montar y va a ser una crema un poco más livianita. Esto también puede ir a una manga y lo podemos hacer con una manga. Nosotros generalmente lo hacemos, lo hacíamos así. Ahora lo hacemos con los dedos porque me parece mucho más apesanal, más lindo. Pongo antes porque si no te retan. Pongo antes porque me retan. Pero además me parece mucho más aprovechable y formable todo, digamos. O sea, es darle el relleno que queramos, que puede ser esto, que capaz que va a ser un poco mucho. Muy bien. Bueno, lo tapamos. Esto lo tapamos. Y a disfrutar. Mientras lo terminás, ponemos rápidamente en pantalla la receta. Tenemos últimos segundos de este programa juntos. Allí están en pantalla los ingredientes. ¿Qué es lo que necesitamos para este alfajor integral de centeno y lino relleno de pasta de maní dulce de leche? Bueno, harina de lino 150 gramos, harina de centeno 150 gramos, masa madre integral 50 gramos, manteca 140 gramos, aceite neutro 20 gramos, azúcar mascavo 150 gramos, un huevo, sal, una pizquita. Y para el relleno, como lo decía Juan, 100 gramos de dulce de leche, 100 gramos de pasta de maní o mantequilla de maní y almendras tostadas para los bordes. Y así de delicioso se ve. Muy bien. Bueno, Juan, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Acá lo tenemos con el rebozado hecho y sin el rebozado, para que vean el pedazo de alfajor que queda. ¡Qué rico! ¡Es tremendo! Mirá, mirá, mirá ahí. Hay merienda. Concentrán ese primer plano. Merienda para compartir. No, impresionante. Bueno, además, exquisito, delicioso. Ya estuvimos probando. Súper recomendados, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Juan. ¿Te encuentran en las redes? Me encuentran en las redes. El 15, como compromiso asumido, tenemos taller. Taller inicial de Masa Madre, jugando con Masa Madre, se llama. Buenísimo. Jugando con Masa Madre. Exactamente. Me encanta. Bueno, todos invitados, ¿eh? Sí, totalmente. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, nos vamos, ¿eh? Que tengan un grandioso fin de semana. Disfruten mucho. Bueno, sean muy felices y nos reencontramos el próximo lunes. Lalo, ya está. Así es. Ya está de fin. Vamos a merienda. Pásenla, lindo. Vení acá, vení conmigo. Pásenla, lindo. Y nos vemos entonces el próximo lunes, ¿eh? Bocadito, Lalo. Así es un bocado acá. Mirá, ahí me está agarrando el castellano. Vamos. Muy bien. Buen fin de semana. Gracias a todos. Chau, chau. Pásenla bien. Chau, chau. Chau.